Hola amigos, el día de hoy vamos a salir a un lugar muy especial a realizar unas compras para iniciar la terminación de nuestro proyecto, bueno más bien iniciarlo todo, porque vamos a estar comprando algunos insumos para estar acondicionando el espacio que ya habían visto en videos anteriores y pues tuvimos un juntadito muy piqui, pequeñito de centavitos y vamos a estar comprando, invirtiéndolo en algo que pues me agrade y venimos aquí, sí, así como lo leen, al mercado de las flores que se ubica en el estado de Querétaro en México y pues pienso comprar o más bien vine a comprar varios costales de sustrato especial para mis cactus y para mis suculentas, como pueden observar aquí en esta área tienen un espacio bastante amplio para que te puedas estacionar, ya sea que vengas obviamente en vehículo o que vengas en camioneta y pues vengan conmigo, vamos a pasar y obviamente como en México ya se viene la temporada de celebrar el día de muertos, encontramos aquí estas hermosas flores de cempasúchil y las vamos a encontrar por los distintos pasillos que hay aquí en este lugar, están a un excelente precio, están frescas, están muy bien conservadas y cuidadas ya ven que aquí nosotros solemos hacer altares para honrar a nuestros difuntos o llevarlas directamente a los espacios físicos donde se encuentran el cuerpo de nuestros familiares o amigos ya fallecidos aquí en este puesto están vendiendo lo que estoy buscando y voy a estar regresando en un momento para estar comprando lo que necesito bueno por lo que vine, pero me voy a dar solamente una pequeña vuelta para que ustedes tengan a bien ver que es lo que hay aquí en este lugar puedes encontrar cualquier cosa que se te ocurra para tu jardín, para tu proyecto, para tu terraza, para tu área verde para regalar obviamente un pequeño o gran detalle, sin duda alguna lo vas a estar encontrando en este lugar y a un súper súper precio generalmente aquí en el estado de Querétaro pues no es fácil encontrar precios tan accesibles en plantas que son un poquito raras o que no las hay mucho pues el precio sube como en todos los lugares aquí tenemos a esta joya variegada y de este tamaño la encontramos en este puesto en un precio de 450 pesos más o menos unos 22 dólares más o menos en promedio tenemos a esta rixalis y ya están bastante crecidas ahí al fondo tenemos a peperonias, tenemos a muchas plantas que son frutos o que son para hacer test como la menta, la hierbabuena, las aromáticas también les voy a estar mostrando, vean, o sea esas hermosas, esas hermosas, ahí se me olvidó el nombre se llaman, tienen en diferentes colores y están súper hermosas también en este otro puesto por la temporada estamos viendo más cempasúchils, también estamos viendo en las dos tonalidades que generalmente suele haber aquí en México que es el amarillo y el color naranja, tenemos ahí esos hibiscus, esas espadas de San Jorge y pues forraje para jardines tenemos el velo de novia, tenemos una gran variedad, de verdad aquí encuentran absolutamente todo lo que ustedes necesiten tanto para interior como para exterior también encuentran pues lo que vienen siendo las macetas o si no saben nada, nada de jardinería ellos te pueden preparar un arreglo muy hermoso y seguimos ayudando a mejorar la economía pues local porque estamos consumiendo en un área como esta, hay plantas también tropicales, hay suculentas, hay cactus hay como les comentaba, hay plantas de interior, plantas de exterior, hay árboles pues de grandes como encinos, hay pinos, hay yucas hay pues de todo, o sea, creo que este es el lugar más completo y concentrado donde puedes localizar sin duda alguna esa planta que tú estás planeando tener hace mucho tiempo si piensas adquirir alguna de ellas, yo te recomiendo que primeramente investigues cuáles son sus cuidados y si realmente cuentas con las condiciones idóneas para poderla adquirir, esto con el fin de que pues ella no muera y que te recomiendo, si te recomiendo que si tu área es muy pequeña y te gusta en los limones tengas uno como base, aparte de darte con el tiempo una sobra increíble estarás recibiendo un fruto que es tan delicioso y tan necesario en cualquier platillo y pues no es nada despreciable realizar una inversión como esa bueno, aquí estamos dando la vuelta a otro pasillo y tenemos más empazuchis mucho, mucho color, algo que nos encanta, la mayoría de los mexicanos está rodeado de bastante colorido como suelen ser nuestras fiestas tradicionales, como suele ser nuestra cultura por ahí tenemos a ese hermoso que me super mega encanta ese ficus está en $650 pesos pero ya está bastante crecido y tiene dos ramificaciones a un costado de la rama principal en esta zona tenemos plantas acuáticas muy muy interesantes y tenemos algunos cactus pero me voy a dirigir a esta zona donde venden suculentas y la verdad que ya vi algo que me encantó y viene siendo justo esa corona de Cristo que está súper enorme y tiende a cambiar de color conforme va durando o va pasando el tiempo pero como no vine por ella y está un poquito salida de mi presupuesto me voy a quedar con las ganas en esta ocasión pero vamos a preguntar cuánto cuestan las suculentas porque obviamente ya subieron de precio hace mucho tiempo que no compro alguna pero me voy a estar llevando sin duda alguna mínimo una entonces espérense hasta el final para ver cuál me llevo les voy a hacer una continuación de este vídeo exclusivamente de lo que haya comprado de suculentas o de plantas en este lugar y pues aquí tenemos una gran variedad de suculentas a un precio súper increíble la verdad yo he ido a viveros especializados en cactus y en suculentas y me los han dejado la décima potencia de caras realmente siempre hay que buscarle y curiosearle para encontrar un precio asequible porque no es nada comparado con lo que yo pagué por algunas de ellas y cómo que no me voy a estar llevando sí me voy a estar llevando algunas entonces pues quédense a ver cuáles fueron las que me llevé también aquí tenemos como les comentaba yo este arreglo montado en una piedra de pomex y cavaron un hueco y plantaron un arreglo súper suculento muy muy hermoso y también tenemos pues ahí todas esas bandejas con una lluvia de suculentas bastante variada tenemos desde jagortias tenemos huernias tenemos híjole creo que también tenemos cactus muy pocos pero los tenemos hay una variedad bien bien increíble la verdad les sugiero que si tienen algún tiempo libre puedan venir a este lugar si son de cerca y si no vayan a un lugar cerca de su lugar y adquieran una plantita para que vean qué bonita es la vida con estas plantas que te hacen los días te hacen el día poder regarla alimentarla buscarle el espacio idóneo buscarle una maceta bonita que vaya en nuestro baño en nuestra habitación en nuestra cocina o simplemente que la tengamos en nuestra oficina en nuestros lugares de trabajo y por supuesto vean ya aquí he realizado mi compra de suculentas pero vamos a estar comprando vean ese ficus está hermoso este es un agapando es una nueva variedad es color rosita entre fuchsia y yo tengo el color blanco y tengo el morado y por aquí estamos comprando lo que viene siendo bueno más bien compramos dos dos costales con sustrato también compramos una papaya y dos bolsas de vermiculita y pues bueno con esto ya podemos iniciar a realizar los transplantes para mis plantas que van a ir colocadas en las repisas en esas hermosas macetas que ya tengo y que por cierto encargué unas poquitas más y también me llegaron las guernaldas que van a estar en el jardín necesito que me lleguen las ménsulas donde se van a estar sosteniendo las plantas y necesito el carbón o sea ya vamos más avanzados nos falta menos y pues bueno he llegado hasta el final en el vídeo del día de hoy espero y me veas en el próximo para darle una continuidad a este proyecto que tenemos desde aquí te mando un caluroso saludo y espero la sigas pasando muy bien este día domingo gracias bye bye y